Deja la ira, que eso no da na' Dos amantes que salieron en busca de intimidad Y de aventura Caminaron y ya lejos No pensaron en llegar hasta aquel lugar Por esas cosas de la vida La historia terminaría de una forma fatal El engaño, las mentiras Las terribles fechorías Te robaron la voz Y no fue posible Ya nada se pudo hacer Y no fue posible El destino de estos amantes Era perder Y no fue posible Era la ira Que fatalidad Iba a pasar y pasó Lo que pasó ya pasó Y nadie lo comprendía Era más el interés Que el amor que le tenía Que la ira Que fatalidad Iba a pasar y pasó Cuando no existe el sentimiento Y no se entrega el corazón Suceden estas cosas Que el amor se acalara Era la ira La ira De fatalidad Iba a pasar y pasó Hasta aquí llegó el camino Son las cosas del destino Que pena No existen felicidad Era la ira De fatalidad Iba a pasar y pasó Si en un momento de ira Tu poder perder la cabeza Ten calma Utiliza tu inteligencia Era la ira La ira De fatalidad Que iba a pasar y pasó Y era la ira Y era la ira La que esta historia terminaría Y esa es la verdad Deja la ira 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 Que rabia Pero que pena Como un piero blanco No está con vela Deja la ira Como le explico yo a mi corazón Que la cosa no está buena Deja la ira Deja la ira Deja la ira Deja la ira Deja esa ira Que eso no da nada Deja la ira Deja la ira Deja la ira La que esta historia terminaría Deja la ira Vamos Deja la ira Si el problema es que entre marido y mujer Nadie se va Deja la ira 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 La culpa la tienes tu De todo lo que te pasa Deja la ira Por ser testaruda y terca No estas cayendo en desgracia Deja la ira Deja la pena Pero tengo que decirte Que estas en forma del alma Deja la ira 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 Y todo el mundo de pie Con la mano para arriba Vamos Deja la ira Que si mamá me toque Que si mamá tiene su le lo le Si no pregunta la ché Deja la ira Deja esa ira Deja la ira Deja la que no da nada Es la verdad Deja la ira ¿Le dice qué? Deja la que eso no gana Te lo repito otra vez Deja la ira Dilo como es Deja la que eso no gana ¡Vamos! Deja la ira Anda, ven y muévete Deja la que eso no gana Ahí, ahí Deja la ira Deja la que eso no gana Deja la ira Deja la que eso no gana Ahí nada más, ahí nada más Deja la ira ¡Suscríbete al canal!